¿Qué es la ciencia? Que la ciencia es algo importante, que la ciencia nos permite avanzar y nos permite conseguir solucionar problemas, tanto problemas de salud como de medio ambiente, como de otro tipo de cuestiones, maravilloso. Yo creo que realmente todos debemos prestarnos a hacer divulgación de la ciencia porque hacer divulgación no es vulgarizar la ciencia, ni mucho menos, sino hacerle llegar a la sociedad la importancia que la ciencia tiene para el futuro. Bueno, por supuesto que para mí yo deseo al parque en este 19º aniversario, le deseo el mayor éxito. Creo que no lo necesita porque realmente cada vez se supera y cada vez las actividades que se llevan a cabo son mucho más importantes y mucho más accesibles a todo el conjunto de la sociedad.